El desembarco orbital de las fuerzas enemigas no tardará en llegar. La justicia del emperador caerá sobre ellos. Bienvenidos sean a un nuevo video de Warhammer 40.000. En esta ocasión, hablaremos del Hydra, el revienta cielos. Ya sea encarando cazas alienígenas a la velocidad del rayo o monstruosidades demoníacas con alas de piel, el tanque antiaéreo Hydra está perfectamente equipado para barrer a sus enemigos del cielo. El espíritu lógico predictivo del Hydra destaca por encima de todo y fija sus objetivos con la tenacidad de una bestia depredadora. Los cargadores automáticos cargan la munición con un zumbido ascendente. Cuando la torreta del Hydra gira, su cañón automático cuádruple aúlla mientras llena el aire con ráfagas de alta potencia de fuego. Pocos enemigos aéreos, no importa cuán depravados o antinaturales sean, pueden sobrevivir por mucho tiempo una vez que son fijados por el sistema de puntería del Hydra. Aunque este tiene suficiente armadura para poder soportar un buen grado de castigo, está destinado principalmente a ser un vehículo de apoyo en lugar de un tanque de batalla de primera línea. Sin embargo, el Hydra está lejos de parecer indefenso, pues su casco puede equiparse con varios tipos de armamentos diferentes y su cañón automático puede descenderse para poder masacrar a tropas terrestres cuando sea necesario. Sin embargo, el espíritu máquina del Hydra tiene hambre de presas aéreas. Sus programas de seguimiento se niegan a rastrear los torpes rumbos llevados a cabo por los enemigos que no pueden volar. Los comandantes de compañía deben, por lo tanto, haberse asegurado de contar con la suficiente infantería o tanques de apoyo para poder proteger sus baterías de un ataque directo. Con una escolta suficiente, los Hydra pueden permanecer a salvo de los daños mientras concentran sus esfuerzos en mantener los cielos despejados. Incluso un solo Hydra puede arrojar una tormenta de fuego antiaéreo, aplastando aviones enemigos desde los cielos como si de un puño adamantino se tratara. Cuando varios de estos vehículos se organizan y abren fuego, la devastación causada a los enemigos en el cielo es espectacular. Las monstruosas alas de los alienígenas son reducidas a restos destrozados de carne. Los jibosos sacos voladores de los zánganos demoníacos estallan bajo el peso de la puntiaguda munición, e incluso las naves de ataque fuertemente blindadas se reducen a restos de agujereada chatarra a medida que explotan sus tanques de combustible y sus depósitos internos. Para la mayoría de los reclutas de la Guardia Imperial, ya sean artilleros, tripulación de tanques o infantería de a pie, El gemido que genera una aeronave enemiga es un sonido que conlleva un terror absoluto. Cuando la oscura sombra de unas monstruosas alas cae sobre ellos, los soldados de la Guardia Imperial tienen poca más defensa que las plegarias. Sin embargo, el tanque antiaéreo Hydra ha adquirido una gran reputación como portador de buena fortuna, con sobrenombres variopintos que van desde El Salvador de Acero al más coloquial, El Matamoscas. Los Hydras son considerados de forma especialmente positiva por la mayoría de soldados del astra militaro. Una tradición común entre los hombres que componen la multitud de regimientos es golpear con sus nudillos el armazón blindado del Hydra antes de que comience la batalla. Este gesto se ha denominado como el golpe del ángel y se lleva a cabo en un solemne silencio y su objetivo es ganarse el apoyo del espíritu máquina del Hydra antes de la batalla que se avecina. La tripulación del Hydra comparte la popularidad de su vehículo disfrutando de un estatus cuasi heroico entre sus camaradas y asegurando su sitio en torno a la fogata de cualquier escuadrón. Algunos de estos tripulantes se regocijan en el aprecio que les profesan sus camaradas y en la excitación que conlleva su tarea mientras que otros encuentran el peso de tanta responsabilidad insoportable. Aún así, casi ninguno es tan estúpido para creer que la camaradería recibida por sus compañeros no está salpicada de un interés egoísta. Independientemente de la actitud de los tripulantes o de sus opiniones, cuando los Hydras se despliegan en el campo de batalla pueden marcar la diferencia para las tropas de la Guardia Imperial. En Sarentos III, durante la Batalla de Sanseá, el regimiento acorazado 1652 de Cadia se marcó como objetivo romper el frente Necron. Rugiendo a través de las dunas, los escuadrones de Le Man Ras del 1652 dirigieron una opresiva lluvia de fuego hacia sus inmortales adversarios. Enormes géiseres de arena carmesí se elevaron hacia el cielo, mientras que el frente Necron se desintegraba ante la descarga de los acorazados. En ese momento llegaron las guadañas de la muerte, chillando sobre el campo de batalla debido a sus aullantes jets propulsores. Varios escuadrones de estas terribles aeronaves enemigas comenzaron a golpear los tanques imperiales con los brillantes y letales rayos de sus armas. Las llamas se propagaron, la oscura humared avanzaba mientras uno tras otro, los Le Man Ras comenzaban a explotar. Aunque bien preparados para el combate terrestre, los cadianos carecían de la cobertura aérea procedente de la aeronáutica imperialis, de forma que carecían de aeronaves propias para poder interceptar la amenaza aérea. Y durante un terrible instante, pareció que el 1652 terminaría hundido en el caos, pero su comandante había lanzado una llamada pidiendo refuerzos. Y rodando sobre las crestas de las dunas cercanas se aproximaron tres hydras, expulsando nubes de arena debido al peso de sus orugas. Los tanques antiaéreos fijaron sus objetivos y abrieron fuego, llenando el cielo de la furia del emperador. Una tras otra, las aeronaves de ataque Necron fueron atravesadas por la munición antiaérea. Diseñadas empleando tecnología Eldrick, el metal viviente de las antiguas naves alienígenas comenzaron a chirriar, desplazándose para subsanar los destrozos que las agujereaban. Sin embargo, no importaba la rapidez con la que se sellaban las brechas abiertas, los cañones cuádruples de los Hydra continuaron destrozando a sus objetivos en unas maníacas ráfagas de chispas y desgarradores relámpagos verdes que recorrieron las carcasas de las guadañas de la muerte mientras se precipitaban hacia las dunas, golpeándolas con fuerza y estallando en una asombrosa explosión jade. Con la última aeronave enemiga cambió su rumbo y huyó. Los tanques supervivientes del 1652 avanzaron de nuevo. Con su camino hacia la victoria salvaguardado ahora por los vigilantes cañones de los Hydra. El Hydra se produce en cientos de mundos forjas de todo el imperio y se utiliza ampliamente en casi cada regimiento. El Hydra, al igual que muchos otros vehículos militares imperiales, se basa en el chasis del Quimera. El Hydra está armado con un conjunto gemelo de cañones automáticos Hydra de cañón largo. Cañones automáticos que desatan proyectiles antiblindaje explosivo a una tasa extremadamente alta de fuego. El artillero y cargador del Hydra están posicionados en la torreta del vehículo y trabajan juntos para mantener el mecanismo automatizado de carga del arma y los complejos sistemas de localización operacional. El vehículo también está armado con un Volter pesado montado en el chasis, que puede ser usado contra la infantería enemiga que se acerque demasiado. El tanque también puede ser equipado con redes de camuflaje, blindaje adicional, el típico lanzamisiles cazador asesino del Astra Militarum, detectores de minas, equipos de comunicación mejorados, Volter's Tormenta y blindaje para las orugas y lanzadores de humo típicos. Una variante usada del Hydra es el Wyvern, utilizada por las alfuerzas del Tempestus Sions. El Wyvern es un tanque de artillería de corto alcance del Astra Militarum. El Wyvern es una variante del Hydra, intercambiando aquellos cañones automáticos por un par de montajes gemelos de mortero Stormshard. El Wyvern fue diseñado para el ambiente claustrofóbico de la guerra urbana, donde su sistema de armas sería capaz de lanzar una lluvia de metralla sobre la infantería enemiga, sin tener que exponerse al peligro, y abriendo brechas así para que los especialistas del Astra Militarum avanzaran y tomaran las vidas de aquellos líderes. El Wyvern utiliza una versión bastarda del avanzado sistema automatizado del Hydra. Su orientación se ejecuta mediante constantes barridos de proximidad en su zona en busca de concentraciones de infantería enemiga. Y sus espíritus máquina son reconocidos por su naturaleza maliciosa. Y ya que buscan activamente la agrupación más ligera o vulnerable de infantería, y sienten la tensión fanática de dirigirse a ellos. A veces incluso anulando las órdenes de sus tripulaciones y efectuando ataques traicioneros contra tal vez una pequeña compañía de 20 o 30 personas. Cuando el Wyvern dispara a sus morteros Stormshard, emite un rugido distintivo a medida que arroja nubes de proyectiles al aire. Buscando principalmente aquellas pobres víctimas sin cobertura. Muchas gracias por llegar a esta parte del video y me encanta hablar de los vehículos del astro militerón, siempre lo voy a decir. Tienen mucha personalidad, primero por lo de los espíritus máquina, que en el caso del Hydra es un violento matón que solo quiere ver el cielo blanco. Y por el caso de su variante del Wyvern, que es este tipo de espíritu máquina psicópata que le gusta matar cualquier infantería que esté desprotegida o solamente crear caos en tierra. Y eso me parece estupendo, este tipo de vehículos. Que tal vez si se quedasen en algún momento sin tripulación o la tripulación tal vez esté fallando moralmente, que el espíritu máquina diga, ¿sabes qué? Voy a agarrar mis binarios testículos y vamos a cargarnos de estos herejes. Vamos a cargar contra estos orcos y vamos a encargar de destruir toda amenaza caótica que esté acá. Por el dios jodido máquina. Y eso me encanta de los vehículos del astro militerón. Que puedes llegar a tener uno o varios de un mismo tipo y van a servir, van a efectuar su tarea. Y lamentablemente, como siempre, son vehículos bastante resistentes hasta cierto punto. Pero que una buena tirada de hados pueda acabar con ella tan fácilmente como lo harían con la infantería. Pero bueno, hasta acá mis comentarios de Revienta Cielos. Si ustedes tienen alguna otra cosa que decir o otro vehículo que quieran ver en el canal, díganmelo en la caja de comentarios. Soy el pequeño ocultista, el emperador protege. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!